Yo creo que ya puedo compartir mi audio. Buenas tardes, ¿me confirman si se me escucha, por favor? Buenas tardes, doctora, si se me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, doctor, gracias. Buenas tardes con todos. Disculpen la tardanza, pero ha habido problemas de conexión. Un momento, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Muy bien, ¿todos pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok, muy buenas tardes. Nuevamente, disculpen la tardanza, ha habido problemas de conexión. Bien, un minuto, por favor. Un momento. Un momento. Muy bien, el día de hoy teníamos encargado a la clase de patologías pleurales, ¿bien? Así que vamos a hacer un resumen, porque son obviamente enfermedades bastante extensas, hablar cada una de ellas, así que vamos a intentar hacer, tocar los puntos más importantes de esta, de las patologías más frecuentes a nivel de la pleura. Bueno, así que vamos a iniciar. Para iniciar, sabemos de que el pulmón, el mediastino, el diafragma, y la pared costal, se encuentran recubiertos por membranas, ¿no? Esta es una membrana de aspecto ceroso y tiene el nombre de pleura. Bueno, el recubrimiento de estas estructuras está compuesto por dos hojas. Uno que compromete la pleura parietal, que se encarga de recubrir lo que es la pared costal, y la pleura visceral, que se encarga de recubrir tanto pulmones, estructuras mediastínicas, diafragma, entre otros. Bueno, el espacio que existe entre ambas membranas va a denominarse espacio pleural. El espacio pleural tiene dentro de él contenido líquido, en muy poca cantidad. Bueno, se dice que la cantidad de líquido que existe en el espacio pleural se puede calcular en 0.15 mililitros por kilo de peso en cada emitorax. Bueno, pero es muy poca. Esta pequeña cantidad de líquido va a permitir que ambas pleuras se deslicen y así favorecer lo que viene a ser el proceso de respiración en los pacientes, en las personas. ¿Bien? Ahora, cuando existe cualquier tipo de alteración a nivel de estas estructuras, se van a producir diversas patologías. Dentro de las primeras que vamos a ver el día de hoy es el derrame pleural. Bueno, entonces el derrame pleural viene a ser el acúmulo o el exceso de líquido a nivel de este espacio pleural. Dentro de los mecanismos que ya todos conocemos de producción del derrame, sabemos que los más importantes, va a ser el disbalance o la falta de equilibrio entre la presión oncótica e hidrostática de los sistemas de circulación pulmonar y sistémica. Luego tenemos que puede haber aumento de la producción del líquido por aumento de la permeabilidad vascular. Otro de los mecanismos que también influyen en la producción del derrame es la obstrucción a nivel de los vasos o ganglios, los vasos linfáticos que están encargados de la reabsorción del líquido. Bueno, también puede verse por rotura vascular a nivel torácico, o por rotura o traumatismo a nivel del conducto torácico. Entonces, hay muchos mecanismos y etiologías por las cuales se puede producir la presencia de derrame o acúmulo de líquido. Bien. Otro de los mecanismos por los cuales yo puedo presentar o un paciente tener presencia de derrame también puede ser el paso de líquido desde otras cavidades u órganos, como puede ser el peritoneo o el retroperitoneo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de asitis, ¿no? Que es bastante frecuente en pacientes que vienen por cirrosis descompensada y muchos de ellos van a presentar lo que ya conocemos como hidrotórax, ¿no? Y principalmente el mecanismo por el cual se produce es por el traspaso de líquido a través de estas estructuras. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el que sospecho clínicamente y por examen físico que estoy frente a un derrame pleural, tengo que hacer ciertos procesos para poder determinar las características de este líquido. Entonces, dentro de la evaluación de un paciente con derrame, debemos tener en cuenta hacer una historia clínica exhaustiva, ¿bien? Y lo mismo pasa con la exploración física. Bueno, dentro de lo que es la historia clínica, es muy importante preguntar o incluir antecedentes patológicos laborales, ¿bien? Así como fármacos que usa el paciente, ¿bien? Y una vez que termine de que, por exploración física, que puede haber la presencia de derrame, debo confirmar la presencia de líquido a nivel del espacio pleural. Y uno de los estudios de imágenes que más fácilmente tenemos a la mano para poder confirmar la presencia, es realizando una radiografía de tórax, que generalmente debe ser una radiografía de tórax posteroanterior. ¿Bien? Entonces, es la primera evaluación en imágenes que realizamos para confirmar la presencia de derrame. Muchas veces vamos a tener que utilizar otro tipo de pruebas de imagen. La ecografía torácica es una de las pruebas que muestran mayor sensibilidad en comparación a la placa de tórax, inclusive en comparación a la tomografía torácica, para la evaluación de pacientes con derrame pleural. Bueno, la ecografía torácica, aparte de ser más sensible, muchas veces, bueno, y actualmente se está viendo de que es bastante utilizada, sobre todo en pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica y que no pueden ser trasladados para hacer otro tipo de pruebas de imagen. Bueno, en las unidades de cuidados intensivos, el uso de este método diagnóstico ayuda muchas veces a poder tomar decisiones rápidas en caso de evidenciar ya presencia del líquido en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, generalmente la ecografía torácica también es de mucha ayuda cuando previos a realizar algún tipo de procedimiento invasivo, como puede ser la toracosentesis, nos ayuda a determinar con mucha más precisión el punto de punción del paciente, ¿no? Y así poder evitar mayor cantidad de complicaciones post-procedimiento. No solamente en el caso de toracosentesis, también en el caso de estar el paciente sometido a una toracoscopía, ayuda también a poder determinar el punto de ingreso mucho más seguro. Bien. La ecografía torácica, principalmente, aparte de estar indicada en pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos para una valoración mucho más rápida, también está indicada en el caso de que tengamos derrames pleurales pequeños o que sospechemos que estén encapsulados o loculados, ¿no? Y sobre todo, este estudio ya hemos mencionado que debería realizarse de predilección previo a cualquier tipo de procedimiento invasivo, como es la toracosentesis. También nos permite valorar las características del líquido y muchas veces podemos ver mediante ecografía la presencia de septos, ¿no? Que ya nos puede hacer pensar que estamos frente a un líquido pleural complicado o probablemente loculado. Bien. Y ya he dicho, lo mencioné, que es útil para lo que viene a ser el punto de entrada en el caso de que el paciente tenga indicación de toracoscopía. La tomografía toráxica también es otro método diagnóstico en imágenes bastante utilizado. No es una de las pruebas que realizamos de primera instancia. Generalmente se recomienda realizarla o usarla cuando tenemos derrames pleurales de sospecha maligna, ¿no? Porque muchas veces esta tomografía va a ayudarnos a determinar o identificar si existen otro tipo de alteraciones patológicas, sobre todo a nivel del parénquima pulmonar, incluyendo el mediastino. Este es un algoritmo de plan de trabajo frente a un paciente con sospecha de derrame pleural. Ya se habló de que debemos realizar una historia clínica y exploración física adecuadas, exhaustivas, ¿bien? Y realizar la confirmación mediante alguna imagen radiológica. De primera instancia, una radiografía de toráx, ¿bien? Una vez que hemos logrado determinar que estamos frente a un derrame pleural, vamos a determinar mediante un método invasivo que es la toracosentesis, valorar las características del líquido que presenta el paciente. De preferencia, es recomendable realizar una ecografía previo a este procedimiento y debería realizarse idealmente en el momento de realizar el médico que vaya a realizar el procedimiento, debe realizar él mismo la ecografía para poder determinar el punto de entrada más adecuado. y así ahorrarnos muchas complicaciones durante el procedimiento. ¿Bien? Muchas veces con la toracosentesis, dependiendo de las características del líquido, podemos llegar primero al diagnóstico de que si estamos frente a un trasudado o un exudado. Y dependiendo de ello, realizamos más pruebas diagnósticas. Muchas veces con las características del líquido obtenidos mediante toracosentesis no va a ser suficiente y vamos a tener que realizar más métodos diagnósticos, en este caso, biopsias. biopsias pleurales que pueden ser transparietales o mediante toracoscopía. Bueno, y ya se puede llegar inclusive a métodos mucho más invasivos como puede ser una toracotomía, pero eso ya se verá más adelante. ¿Bien? ya hemos dicho que la tomografía de tórax es una prueba de imagen que se sugiere o se recomienda con mayor importancia en derrames pleurales malignos, ya que nos van a poder ayudar a identificar lesiones en el parenquima pulmonar que nos pueden hacer sospechar de malignidad, ¿no? En el caso que tengamos imágenes en la tomografía que sean sugerentes de malignidad, ya estaría indicado más procedimientos invasivos, en este caso se podría plantear una broncoscopía, ¿bien? Mediante el cual podemos valorar lesiones tanto endobronquiales y también hacer tomas de biopsias en caso de que tengamos masas o nódulos a nivel de parenquima pulmonar. ¿Bien? Entonces, ya hemos hablado de la toracosentesis, una vez que hemos confirmado el diagnóstico de derrame es muy importante valorar sus características, ¿no? Siempre hay que realizar ese tipo de procedimientos teniendo en cuenta que estamos o tenemos un paciente con la cantidad de líquido necesario que permita la toracosentesis, ¿no? Obviamente en derrames muy pequeños o laminares no se recomienda este tipo de procedimiento porque obviamente hay mayor riesgo de complicaciones, sobre todo de poder producir un neumotoras post procedimiento. Dentro, ya hemos mencionado que muchas veces el análisis del líquido pleural no va a ser del todo concluyente para poder determinar la causa de la presencia de líquido. Es ahí donde vamos a tener que optar por la realización de biopsias pleurales que pueden ser transparietales o por toracoscopía. Y la broncoscopía como he dicho se recomienda o se ya se indica en casos de que tenga lesiones a nivel hiparenquima que me va a pensar en malignidad, sobre todo si tengo presencia de nódulos o masas pulmonares. Otra de las indicaciones de broncoscopía es que si el paciente a pesar de presentar un derrame pleural refiere o hemos evidenciado hemoptisis debemos realizar una broncoscopía en estos pacientes. Entonces, una vez que obtenga el líquido mediante terracoséntesis debo analizarlo para determinar si estoy frente a un transudado o frente a un exudado. Bien, ya ustedes conocen ya por fisiología de que el transudado generalmente se va se va a dar o va a ser resultado del desequilibrio a nivel de las fuerzas hidrostáticas y oncóticas de la circulación pulmonar y sistémica. Generalmente ya casi el 80% de los transudados van a ser producidos por falla cardíaca crónica descompensada o insuficiencia cardíaca. Bien, otro de los cuadros clínicos o enfermedades que puede producir transudado tenemos la cirrosis hepática ya les mencioné que muchos pacientes con cirrosis hepática descompensada van a presentar hidrotórax. Bien, y también lo que viene a ser el síndrome nefrótico también puede ser una causa importante de transudado. Dentro de lo que es el exudado generalmente este tipo de alteraciones en el líquido se debe por aumento de la permeabilidad vascular y esto es por procesos inflamatorios a nivel de la pleura. Bueno, generalmente la gran cantidad de estos exudados son explicados por infecciones que pueden ser en el contexto de neumonías que presentan derrames pleurales para neumónicos en caso de malignidad y en zonas endémicas como la nuestra tuberculosis también es una causa bastante importante de exudado. Para poder determinar o diferenciar si un paciente o si tenemos estamos frente a un transudado o un exudado aplicamos o determinamos una vez que realicemos el líquido pleural hacemos determinaciones ¿no? Determinamos proteínas en líquido pleural la presencia de lactatoides y los genas en el líquido pleural y en base a ello aplicamos los criterios de LIK que es más que todos por nosotros conocidos los criterios de LIK incluyen el cociente de proteínas entre líquido pleural y suero que debe ser superior a 0.5 para hablar de exudado el cociente de DHL en líquido pleural sobre el suero debe ser superior en este caso a 0.6 ¿bien? y el tercer criterio es cuando los niveles de lactatoides de cetogenasa el líquido pleural es superior a 2 tercios del límite superior de la normalidad del lactatoides de cetogenasa a nivel sérico bueno si el paciente o el líquido analizado cumple al menos uno de estos criterios uno estamos frente a un exudado ¿bien? dentro de los criterios de LIK bueno mejor dicho dentro de los criterios para diferenciar entre exudado y trasudado si se han incluido con el tiempo otros ¿no? entre ellos los niveles de colesterol ¿no? pero no llegan a ser tan sensibles o específicos como pueden ser estos criterios que llevan años y años en la práctica clínica para poder diferenciar entre ambos ¿no? muchas veces a pesar de que los criterios pueden ser bastante específicos al momento de determinar exudados pueden se puede clasificar erróneamente como exudados hasta el 30% de los derrames pleurales cardíacos quiere decir que pacientes que tienen o presentan un trasudado pueden ser catalogados erróneamente como exudado ¿no? y esto sobre todo sucede en aquellos pacientes con falla cardíaca que están en tratamiento diurético bueno muchas veces el tratamiento diurético va a producir cambios a nivel de líquido pleural y puede ser catalogado como exudado bueno cuando se sucede esto debemos echar mano de un agradiente que viene a ser la resta entre los niveles de albúmina a nivel del suero y el encontrado en el líquido pleural cuando esta diferencia es superior a 1.2 puedo hablar con toda seguridad que este líquido que ha sido falsamente catalogado como exudado se trata de un trasudado bueno eso como le digo no es algo frecuente pero puede suceder hasta en un 30% de los pacientes con falla cardíaca es bastante frecuente que muchas veces se le haga toracosentesis y tengamos estos tipos de hallazgos ¿no? y es por eso de que hay que saber o hay que preguntar si el paciente está recibido un tratamiento diurético otro de los factores o determinantes en el líquido que nos puede ayudar a determinar si estamos frente a un trasudado en pacientes que son catalogados como exudado teniendo falla cardíaca es la determinación del pétido diurético pro-NP bien si tenemos valores superiores a 1.500 picorramos por mililitro en líquido en líquido pleural nos sugiere mucho que el origen de ese líquido sea por falla cardíaca bueno como ya les mencioné se han establecido con el tiempo otros criterios que pueden ser útiles para poder diferenciar entre trasudado y exudado ¿no? como pueden ser los niveles de colesterol en líquido pleural cuando se encuentran por encima de 60 miligramos por decilitro bueno y muchas veces el cociente de colesterol en líquido y suero cuando es superior a 0.3 habla a favor de la presencia de exudado bien pero generalmente ese tipo de determinaciones o mejor dicho no se determina de rutina colesterol en líquido pleural pero es adecuado conocer que hay otros criterios citoquímicos que nos puedan ayudar a diferenciar entre trasudado y exudado entonces dentro de las causas de exudado hemos hablado que tenemos la causa infecciosa bueno dentro de lo que es la causa infecciosa hablaremos de lo que es el derrame pleural paraneumónico este derrame va puede suceder en el contexto de una neumonía tanto adquirida en la comunidad como nosocomial bien ahora también puede verse o darse en el contexto de abscesos pulmonares bien o en el contexto de pacientes con bronquiectasias infectadas pueden asociarse también la presencia de derrame en estos contextos aproximadamente se dice o se ha determinado que hasta un poco más del 50% de las neumonías adquiridas en la comunidad de origen bacteriano pueden acompañarse de derrame paraneumónico paraneumónico bien y se dice de que un 40% de estos derrames van a ser derrames complicados o van a de por sí ya presentar lo que es el empiema bien es característico que este tipo de derrames paraneumónicos sean mucho más frecuentes en los extremos de la vida en pacientes con edad avanzada o en niños dentro del estudio de los derrames paraneumónicos tenemos que siempre tratar de determinar o tratar de establecer si es que podemos aislar el germen causante de este tipo de infecciones pero lamentablemente en más del 40% de los empiemas o derrames pleurales paraneumónicos no es posible aislar el microorganismo responsable bueno si estamos frente a un derrame paraneumónico que está asociado a una anemonía que es adquirida en la comunidad bien los gérmenes más frecuentemente involucrados entre ellos los gran positivos aerobios tenemos a la cabeza nemococo también se describe al estetococo mileri bien y se describe también a este filococo aureo como causa frecuente de derrames paraneumónicos en el caso que sospechemos de que la gente causal sea un gran negativo bien tenemos lo que son la presencia de enterobacterias entre ellas lo que es E. coli también se describe la presencia de hemófilos influencia como causa frecuente de derrame paraneumónico bien sobre todo en pacientes que son diabéticos o alcohólicos dentro de lo que son las causas nosocomiales el germen más frecuentemente causante o que está muy relacionado con la presencia de derrame paraneumónico es el estafilococo aureo que en más del 50% de los casos puede ser metecilín resistente bien y dentro de los gran negativos nuevamente coli de la cabeza la presencia también con frecuencia se puede hallar enterobacter y pseudomonas con respecto a las infecciones por hongos es bastante infrecuente que los hongos puedan llegar a producir derrame pleural en pacientes que presentan infecciones pulmonares por estos agentes y si en caso fuese la causa de derrame pleural cándida es el hongo que más comúnmente se puede aislar y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos bien pero es infrecuente vuelvo a repetir que las infecciones fúngicas pulmonares sean causa de derrame pleural este es un cuadro bastante didáctico para lo que para explicar cómo es la fisiopatología en la producción de derrame pleural paraneumónico primero tenemos tenemos tres fases principalmente en este tipo de derrames una fase exudativa una fase en la que vamos a tener efectos presión de componentes celulares como puede ser neutrópilos y monocitos con aumento en la producción de citoquina de citoquinas proinflamatorias en este caso como puede ser la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa bien esto va a producir un aumento en lo que es la permeabilidad vascular y por consecuente aumento en la producción de líquido pleural conforme el espacio pleural se vaya se vea invadido por la presencia de bacterias bien aumento en la expresión de polimorfos nucleares se va a producir una fase ya fibrino purulenta en la que el derrame ya suele ser denominado como derrame paraneumónico complicado muchas veces en estas fases cuando realizamos procesos invasivos como viene a ser la toracoséntesis podemos hallar ya un un aspecto turbio de líquido pleural bien aquí ya hay cambios a nivel de lo que es las características del líquido podemos observar caída del pH bien como también caída de la glucosa y aumento en los niveles de lo que es lactato de cirugenasa a nivel de las determinaciones del líquido pleural en estas fases fibrino purulenta ya se ve depósitos de fibrina bien que suele ser mucho más acusado en la fase organizativa donde ya hay invasión de los fibrolastos a nivel de lo que viene a ser el espacio pleural ya cuando vemos un mayor depósito de fibrina ya podemos evidenciar en pruebas diagnósticas como la toracoséntesis la presencia de empiema si vemos pus a nivel de lo que viene a ser una toracoséntesis estamos frente a la presencia de empiema entonces cuando yo debo pensar que un paciente que tenga neumonía tría en la comunidad o neumonía nosocomial puede presentar un derrame asociado sobre todo cuando veo que el paciente tiene una evolución tórpida bien si no hay una adecuada respuesta a pesar de un tratamiento antibiótico correcto debo sospechar que esta neumonía se está complicando y una de las causas más frecuentes de complicaciones en las neumonías van a ser la presencia de derrames paraneumónicos es aquí donde la tomografía sí puede ser un poco más útil en identificar sobre todo derrames complicados o presencia de colecciones a nivel interlobular o si tenemos presencia de derrame localizado en la plura mediastínica y muchas veces podemos ver derrames pequeños a nivel o de localización para vertebral que muchas veces se puede confundir con la presencia de abscesos es por eso de que muchas veces cuando tenemos localizaciones tan atípicas del derrame plural se puede como acabo de decir confundir con la presencia de un absceso y es por eso que ahí el uso de tomografía sobre todo tomografía con contraste me puede ayudar a diferenciar entre lo que es un derrame y un absceso hay un hallazgo bueno un signo tomográfico bastante característico de los derrames para anemónicos complicados que se puede visualizar en el caso de realizar una tomografía a lo que llamamos conocemos como pleura encendida entonces tenemos esta tomografía en corte axial ventana mediastínica ¿no? donde tenemos una lesión hipodensa bien a nivel de lo que es el hemitoras izquierdo como pueden observar vemos un engrosamiento difuso de ambas pleuras tanto la pleura visceral como de la pleura parietal y en algunos puntos vemos captación de contraste ¿no? por parte de la pleura sobre todo la pleura visceral entonces esto muchas veces el realizar tomografías ayuda a poder diferenciarlas de procesos o de si tenemos duda que puede ser un absceso muchas veces la tomografía puede ayudarnos a determinar o a ver de que se trata de un derrame para anemónico en este caso complicado ¿bien? muchas veces cuando realizamos tomografía podemos ver como hallazgo la presencia de gas ¿no? a nivel interior del líquido pleural cuando vemos gas en los estudios tomográficos debemos sospechar que hay un germen probablemente anaerobio o formador de gas el que esté produciendo o sea causa de este derrame ¿bien? muchas veces cuando estamos ya frente a derrames paraneumónicos complicados y sobre todo frente a lo que viene a ser la presencia de empie podemos tener como complicación la presencia de fístulas broncopleurales o pleuroparietales ¿bien? ya hemos mencionado cuando es útil la ecografía torácica ¿bien? en el caso de derrames paraneumónicos son útiles en el caso de derrames pequeños ¿bien? ya hemos dicho de que van a ayudar mucho más que la placa y la tomografía en determinar la presencia de septos y obviamente si vemos lesiones hiperecogénicas dentro de un derrame plural mediante ecografía debemos sospechar la presencia de pus en la cavidad pleural bueno así como la ecografía nos ayuda a escoger mejor punto de punción para la toracosentesis y tener menos complicaciones también también puede ser facilitada para escoger o elegir el mejor lugar para la colaboración de tubos de drenaje en caso sea necesario o estemos frente a un derrame pleural paraneumónico o MPM y obviamente con esto disminuirá el riesgo de complicaciones otra tomografía en corte axial ventana mediastínica esto es un derrame pleural en este caso estamos hablando de un MPM pueden observar de que la densidad de este líquido es mucho más hiperdensa por así decirlo que la tomografía previa bien en este caso vemos que el contenido del derrame o de la cavidad pleural ha salido o está ocupando lo que viene a ser parte de la pared torácica y parte del tejido celular subcutáneo y muscular a esto se le determina MPM necesita ahora al momento de realizar una toracosentesis ya hemos visto que más del 40% no vamos a poder determinar la presencia o el germen causante pero muchas veces las características del líquido nos van a ayudar a poder determinar si estamos frente a un MPM o no muchas veces el aspecto turbio el olor pútrido no van a confirmar el diagnóstico y obviamente si hay pus estamos frente a un MPM y es indicación de drenaje toráxico bien ya hemos visto de que cuando estamos frente a derrames parandemónicos complicados y sobre todo a presencias de MPM deberíamos debemos iniciar tratamiento antibiótico de forma inmediata bien muchas veces los cultivos de líquido plural van a ser negativos y no podemos basar el tratamiento o iniciar el tratamiento esperando el resultado de estos cultivos que en la medida de los casos van a ser negativos ahora muchas veces este tipo de derrames parandemónicos van a presentar múltiples cámaras lo que llamamos derrames florales loculados entonces eso también puede ser un factor de mal pronóstico en los pacientes porque va a ser mucho más complicado el drenaje del líquido plural en ellos ahora cuando bueno si ustedes leen y comienzan a revisar lo que es derrame plural verán que el pH determinado en el líquido plural nos puede ayudar a sospechar si estamos frente ya a un derrame plural paraneumónico bien generalmente el pH del líquido plural se encuentra entre 7.45 a 7.55 normalmente pero cuando tenemos derrames plurales paraneumónicos este pH se encuentra por debajo de 7.2 bien y sobre todo si existen PM pero este pH ácido bien o esta caída del pH también puede verse en otras etiologías como pueden ser las de causa neoplásica en el caso de lo que es artritis reumatoide bien y lo que es pleuritis lúpica y tuberculosis bien quiere decir de que es cierto que el pH nos ayuda a poder sospechar que estamos frente a un derrame pleural paraneumónico pero hay que conocer y hay que saber que hay otras entidades que también pueden disminuirlo dentro del tratamiento una vez que he establecido que estoy frente a un derrame pleural paraneumónico debo comenzar de forma inmediata bueno y si en caso tuviese cultivos positivos debo ajustarlo en base a estos hallazgos generalmente se recomienda el uso de zafaloforinas de tercera generación que van asociadas a clindamicina o metronidazol bueno también se puede optar por monoterapia con amoxilina ácido glabulánico en pacientes que tienen alergia a penicilinas se puede utilizar una combinación de quinolonas con clindamicina en el caso de estar frente a eficienes nosocomiales y estoy sospechando que la causa del derrame va a ser un estafilococo aureus metecilin resistente está indicado el uso de vancomicina o linesolite bien y en el caso de que sospechemos que sea sedomona originosa la causa del derrame el uso de piparicina taxobatán carapenense o una combinación de zafaloforinas tercera generación con metronidazol sería la indicación del tratamiento en estos pacientes bueno deben ser cefaloforinas de tercera generación con opción antisedomona hay que recordar eso antisedomona siempre y cuando se sospeche que sea sedomona la causa del derrame bien y este en la medida de lo posible es recomendable evitar el uso de aminoglucócidos en el tratamiento de estos pacientes ya que la penetración a nivel pleural de esos antibióticos es bastante escasa es muy pobre una vez que aparte de iniciar el tratamiento antibiótico debo saber de que esos pacientes deben ser drenados o colocarse un tubo de drenaje torácico para eliminar la cantidad de líquido a nivel de la limitora afectado bueno hasta el momento no existe un consenso del tamaño de tubo de drenaje que debo utilizar generalmente se recomienda utilizar tubos pequeños ya que son más tolerables por parte del paciente bien muchas veces a pesar de que tengo tratamiento antibiótico adecuado y he colocado el drenaje torácico a mi paciente puede ser que mi paciente no evolucione adecuadamente cuando tengo fracaso al tratamiento ya mencionado debo plantearme algunas cosas o es que la colocación del drenaje ha sido inadecuada bien tengo un derrame que presenta múltiples loculaciones que va a ser más complicado de darlo de forma completa muchas veces el inicio tardío del tratamiento antibiótico puede estar favoreciendo al fracaso de manejo en estos pacientes o estoy frente a una fístula broncopleural que son complicaciones sobre todo en el empiema bien pero si yo tengo un paciente que a pesar del tratamiento adecuado aparentemente no tiene una buena evolución debo plantearme estas consideraciones otro de los bueno parte del tratamiento de los derrames florales para anemónicos aparte del tratamiento antibiótico y aparte de la colocación de drenaje torácico es el uso de fiurinolíticos el uso de ciertas sustancias como puede ser espletoquinasa urocinasa van a ayudar o son sustancias que se utilizan sobre todo en derrames pleurales para anemónicos donde hay muchas loculaciones ¿no? ellos el uso de estas sustancias van a facilitar o van a mejorar el drenaje en líquidos que son muy espesos bueno es un tratamiento bastante seguro ¿bien? y la única contraindicación para poder administrarlo o aplicarlo es que el paciente ya presente una fístula broncopleural otra de las causas de derrame pleural aparte del paraneumónico tenemos el derrame pleural por tuberculosis ¿bien? generalmente se ha visto que la producción de este derrame va a ser o va a deberse a una respuesta inmunológica frente a los componentes antigénicos de la micobacteria bueno una vez que y esto va a ser como consecuencia de roturas de un foco casioso que se ubica en la zona subpleural del pulmón afectado bueno generalmente estos derrames pueden aparecer de 6 a 12 semanas luego de la primoinfección por tuberculosis ¿bien? en algunos pacientes el derrame pleural tuberculoso puede manifestarse inicialmente como un pseudoquilotórax ¿no? o como la presencia de un MPM sobre todo los pacientes que pueden se presentan como derrames tipo pseudoquilotórax generalmente se da en pacientes que han tenido o tienen derrames pleurales tuberculosis por mucho tiempo de muchos años de evolución y en caso de pacientes que tengan en PIMA tuberculoso también generalmente se ven pacientes que ya han tenido antecedentes de TB pulmonar o pleural previamente en estos pacientes es posible hallar este tipo de cambios a nivel del líquido pleural una vez que se les que se les diagnostica de derrame pleural dentro de lo que viene a ser el diagnóstico del derrame pleural tuberculoso debemos que buscar en la medida de lo posible aislar la micobacteria bien sea en líquido pleural o tejido pleural muchas veces también es complicado hallar o aislar la micobacteria pero hay que intentarlo bien una vez que realizo la toracoséntesis siempre dentro del análisis del líquido pleural debo analizar el componente celular generalmente estos pacientes van a tener aumento de la celularidad a nivel del líquido pleural a predominio linfocitario más del 90% de los pacientes con tuberculosis van a tener predomino linfocítico en el líquido pleural pero no es raro ver en los primeros días de la enfermedad que un paciente pueda tener en el líquido una celularidad a predomino mononuclear pero lo característico en la tuberculosis es que tengan células de predomino linfocítico bien una de las determinaciones que hacemos de forma rutinaria en pacientes que sospechamos tuberculosis es la determinación de la enzima aenocina de aminasa cuando tenemos puntos de corte por encima de 35 que es el punto de corte más aceptado tenemos sospecha alta de tuberculosis y muchas veces podemos iniciar tratamiento esquema específico en pacientes en que tienen clínica sugerente y hallamos estos niveles de ADA bien y obviamente si tenemos en el líquido plural células a predomino linfocítico mucho más ayuda a pensar en que puede tratarse de una tuberculosis bien la especificidad del ADA en el diagnóstico de derrame plural tuberculoso puede llegar hasta un 97% de los casos con una sensibilidad del 100% bueno ahora que un paciente inicialmente con sospecha de tuberculosis plural tenga niveles de ADA bajo no excluye el diagnóstico de tuberculosis bien es cierto que hay otras entidades otras enfermedades en las que yo puedo tener elevación del ADA como es en el caso de los pacientes con adenocarcinoma pacientes con diagnóstico de linfoma pacientes con derrame pleural paraneumónico complicado y en pacientes con artritis reumatoide que pueden presentar o tener también derrame pleural asociado generalmente el incremento de esta enzima que es el ADA va a ser a expensas de una isoenzima que es el ADA2 bueno muchas veces el cociente o la relación entre lo que es la isoenzima ADA1 sobre el ADA total puede aumentar un poco más la especificidad para el diagnóstico de tuberculosis bien en pacientes en los cuales no es posible determinar el ADA hay otro tipo de indicador de infección por TV que es la determinación en líquido pleural de interferón gamma que es un derivado de la activación de linfocitos TCD4 bien también tiene una especificidad muy alta para el diagnóstico de tuberculosis bueno pero a diferencia del ADA es de que es el realizar la dosificación o el dosaje de interferón gamma en líquido pleural es un poco más complicado aparte que es mucho más barato dosar el ADA que el interferón gamma pero igual es una alternativa que tenemos para poder realizar el diagnóstico de derrame pleural tuberculoso bien muchas veces sobre todo en la mayoría de los pacientes va a ser bastante complicado poder aislar la microbacteria sea en líquido o tejido pleural es por eso que nosotros nos nos hacemos el soporte del diagnóstico teniendo en cuenta la clínica del paciente y las determinaciones de lo que ya hemos mencionado sobre todo lo que viene a ser la determinación de adenosina de aminasa muchas veces una vez que llegamos al diagnóstico de derrame pleural una vez que iniciamos tratamiento específico en estos pacientes casi más de la mitad de los pacientes con el tiempo sobre todo después del año de tratamiento pueden presentar engrosamiento a nivel pleural como un tipo de secuela pero generalmente este engrosamiento o esta alteración a nivel de la pleura no es clínicamente significativo pero se puede ver porque muchas veces los pacientes sobre todo muchas veces hacen interconsultas por este tipo de hallazgos que se ve en la placa de tórax se ve una imagen mucho más radiopaca a nivel de lo que viene a ser el espacio pleural y lo pueden confundir como derrame pero son secuelas de la tuberculosis pleural que muchos de estos pacientes han tenido si estoy al frente a un empiema tuberculoso aparte del tratamiento específico que van a llevar estos pacientes es necesario plantear la posibilidad de corticación para poder evitar que este paciente desarrolle con el tiempo la presencia de lo que es un pulmón atrapado si estoy generalmente este tipo de empiemas son bastante complicados tienen muchas adherencias están loculados y tienen una plera bastante engrosada entonces en ocasiones es recomendable una vez iniciado el tratamiento antituberculoso poder plantearse en caso estemos frente a un empiema tuberculoso la posibilidad de corticación dentro de las otras causas de exudado tenemos el derrame pleural maligno bien aproximadamente hasta un 35% de los derrames pleurales en este caso los exudados van a ser explicados por malignidad bueno la mayoría de estos derrames más de un tercio de los casos van a ser producidos por metástasis a nivel de la pleura y la causa más frecuente van a ser neoplasias malignas pulmonares en segundo lugar vemos las neoplasias de mama bien y si estamos hablando de pacientes mujeres aparte de mama también hay que considerar las neoplasias malignas de ovario bueno generalmente estos derrames suelen ser unilaterales aunque también pueden ser bilaterales bien y a diferencia de otros derrames pleurales los derrames pleurales malignos pueden ser de características masivas pueden ser masivos y ocupar todo un hemitorax generalmente el mecanismo por el cual se producen es por aumento de la permeabilidad vascular y están asociados muchas veces a que estos tipos de derrames vamos a presentar una obstrucción a nivel del drenaje linfático que se encarga de reabsorber normalmente el líquido pero en estos pacientes estos mecanismos se van a perder y es por eso de que se favorece la formación de líquido en estos pacientes esta es una radiografía de toras en un paciente con un bueno que acude por un derrame pleural en este caso izquierdo como ustedes pueden ver masivo bien donde vemos una radiopacidad homogénea que abarca toda la hemitorax izquierdo como pueden observar en este caso no se produce un desplazamiento importante de las estructuras como viene a ser la tráquea o el corazón muchas veces cuando tienen que saber de que si tengo un derrame pleural masivo generalmente este derrame o este líquido empuja las estructuras hacia el lado contralateral si esto no se produce debo sospechar de malignidad bien esto es lo que nosotros llamamos como un pulmón comúnmente a un pulmón congelado o mediacino congelado donde vemos un derrame bastante importante pero sin desplazamiento de las estructuras como es la tráquea o el corazón una vez realizado la toracosentesis y se comienza el estudio de este tipo de líquidos malignos vamos a ver que el aspecto hemorrágico es bastante característico de los derrames pleurales malignos bien la mayoría de ellos son exudados y al igual que en tuberculosis vamos a tener una celularidad en líquido pleural a predomino linfocitario bueno en estos derrames también podemos ver disminución en la concentración de glucosa a nivel del líquido pleural como también caída del pH pero de una forma no tan importante como en el caso de empiema o derrame pleural para neumónico el dosaje o determinación de marcadores tumorales en este tipo de derrames para llegar al diagnóstico no es recomendable bien y en caso que en el momento de realizar el estudio del líquido pleural debemos mandar siempre muestras para el estudio citológico bueno la citología tiene una alta sensibilidad en el diagnóstico de neoplasias malignas sobre todo en pacientes con sospecha de neoplasia maligna de mama y ovario bien si en el caso de realizar una primera citología tengo un resultado no concluyente para malignidad puedo volver a repetir una segunda citología mediante toracosentesis si esta llega a ser no concluyente o sea si me refiero si no llega a ser de todo concluyente es mejor realizar una biopsia pleural para poder determinar si este derrame es por malignidad o no si es por cáncer o no bien generalmente en la práctica habitual lo que hacemos es si tenemos un paciente con sospecha de derrame maligno es hacer la toracosentesis sacar muestras para citología y realizar en el mismo acto la biopsia pleural bueno la biopsia pleural puede ser va a mejorar considerablemente el diagnóstico o el rendimiento diagnóstico en estos pacientes con sospecha de malignidad bueno muchas veces cuando la cantidad de líquido es muy pequeña o no es suficiente y debemos realizar biopsia a nivel de la pleura es mejor realizarla mediante guía ecográfica o tomográfica que aumenta el rendimiento diagnóstico en estos pacientes en caso de que sea no sea factible realizar ese tipo de procedimientos podemos realizar una toracoscopía bueno la toracoscopía es un procedimiento por el cual se introduce una cámara y se puede visualizar las áreas sospechosas de malignidad y tratar de biopsiar directamente bueno y en caso que se tenga que valorar o aplicar algún tipo procedimiento se puede aprovechar la misma el mismo momento para poder realizarlo bueno también permite ver estructuras adiacentes a la pleura y valorar si tienen o no carga tumoral entonces siempre que tenemos sospecha de malignidad hay que realizar toracosentesis una biopsia sea transparietal o por vía tomográfico ecográfica y en caso que no sea del todo rentable llegar a realizar una toracoscopía dentro del tratamiento una vez determinado que este derrame pleural es maligno obviamente tiene que ser el tratamiento de la neoplasia que está causando este derrame pleural bueno la quimioterapia es bastante efectiva en el control de la producción del líquido en estos pacientes bien muchas veces la quimioterapia mejora la formación del líquido en estos pacientes pero también es cierto que muchas veces tenemos que echar mano de un procedimiento llamado pleurodesis este procedimiento consiste en instilar dentro de la cavidad pleural sustancias como la bleomicina para favorecer que las pleuras se peguen para favorecer la sínfisis de ambas hojas pleurales bien y es bastante frecuente realizarlo en pacientes con derrame pleural maligno y sobre todo aquellos pacientes que recibían rápidamente bien obviamente si tengo un paciente con un derrame pleural maligno sospecha malignidad y masivo debo realizar toracos de crisis evacuadora de carácter urgente sobre todo en pacientes que tienen asociados falla respiratoria bien ahora hay pacientes que al momento de hacer el diagnóstico realmente tienen enfermedades bastante avanzadas en las cuales ni la quimioterapia ni la radioterapia van a ser del todo efectivas en estos pacientes se puede plantear y obviamente tienen derrame pleural importante en estos pacientes se puede plantear la colocación de un catéter fino bien para realizar evacuaciones periódicas y muchas veces mediante este catéter podemos aplicar también o administrar o realizar la pleurodesis que como vuelvo a repetir la idea de la pleurodesis es tratar de pegar ambas hojas tanto la parietal como la visceral otra de las alteraciones que se ve frecuentemente como causa del derrame pleural es el quilotórax bueno este viene a ser el acúmulo de líquido linfático a nivel de la cavidad torácica que puede verse por rotura u obstrucción a nivel del conducto torácico bien dentro de las causas más frecuentes y desconocido las causas neoplásticas y traumáticas muchas veces ya hemos hablado de que la tuberculosis puede debutar o puede ser causa frecuente de pseudoquilotórax en los pacientes sobre todo en tuberculosis o derrames pleurales mejor dicho de larga evolución también es cierto que algunos pacientes con artritis reumatoide que presentan derrame pleural pueden debutar como pseudoquilotórax para yo poder realizar el diagnóstico de quilotórax tengo que tener determinaciones de triglicéridos en líquido pleural por encima de 110 bien en caso de que los niveles de triglicéridos no sea estén por debajo de 50 miligramos por decilitro descarto la posibilidad de quilotórax si los niveles de triglicéridos en líquido pleural se encuentran entre 50 y 110 debo hacer las determinaciones de kilomicrones en el líquido para poder estar segura que estoy frente a un quilotórax bien en el caso de que esté frente a un pseudoquilotórax aquí la determinación de los niveles de colesterol me van a ayudar para realizar el diagnóstico bueno si tengo niveles por encima de 200 miligramos por decilitro de colesterol en líquido puede estar frente a un pseudoquilotórax luego la relación o el cociente de colesterol líquido pleural y suero si es mayor a 1 también es otro criterio para hablar de pseudoquilotórax en los pacientes y ya hemos visto las causas frecuentes de pseudoquilotórax como es la tuberculosis y la artritis reumatoide bien muy bien ese es otro algoritmo donde resumen lo que acabo de explicarles si tengo sospecha de kilotórax en un paciente que tiene sospecha de neoplasia o traumatismo y sospecho que ha habido rotura del conducto toráxico debo realizar una tolacosentesis entonces determino las cifras de tricéridos si este es mayor de 110 miligramos por decilitro hago el diagnóstico confirmatorio de kilotórax si tengo niveles entre 50 y 110 debo determinar la presencia de kilomicrones y si hay kilomicrones determino que estamos frente a un kilotórax bueno entonces ya tengo el diagnóstico de kilotórax determino si estoy frente a un trasudado o a un exudado bien si es un trasudado ya veo pues la causa de dicho trasudado si estamos frente a un exudado siempre hay que investigar la causa de esta patología o la causa de la presencia de este exudado bueno siempre que estoy frente a un kilotórax tengo que realizar drenaje torácico bueno y es muy importante en pacientes dentro del tratamiento del kilotórax sea exudado o trasudado el soporte nutricional en estos pacientes bien dentro del tratamiento farmacológico o conservador del kilotórax se puede utilizar análogos de la somatostatina o trótide para el control o la disminución de formación de kilo dentro de la cavidad pleural bien en algunos pacientes va a ser necesaria realizar toracosentesis evacuadora con cierta frecuencia porque se llenan demasiado rápido bueno y dependiendo de la magnitud y la rapidez con que se produce el kilotórax muchos pacientes pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico en el que se basa en la ligadura del conducto toráxico ¿no? en algunos pacientes va a ser necesaria dentro del acto quirúrgico también realizar pleurodesis ¿bien? entonces es una forma de algoritmo de acción frente a pacientes con diagnóstico de kilotórax otra de las patologías bastante frecuentes a nivel pleural es el neumotórax bueno entonces el neumotórax va a ser la entrada de aire a nivel de la cavidad pleural ¿bien? una vez que ingresa el aire el equilibrio que hay entre presiones de la pleura y el periquima se va a perder hay que recordar que la presión a nivel de lo que es el espacio pleural es negativa al haber ingreso de aire esta presión se vuelve positiva bueno muchas veces la sintomatología va a depender si el paciente tiene o no enfermedades pulmonares o comorbilidades ya conocidas muchos pacientes por ejemplo que tienen EPOC EPIT y presentan un neumotórax probablemente tengan clínica mucho más florida que aquellos pacientes que tienen un parenquima pulmonar normal ¿bien? es por eso que la clínica va a depender de la reserva funcional del paciente bueno obviamente y del grado de colapso del pulmón hay que saber que la causa más frecuente de neumotórax es la causa traumática dentro de lo que viene a ser la clasificación de neumotórax vamos a tener neumotórax de tipo espontáneo primario si es que no hay ningún tipo de patología pulmonar asociada vamos a tener lo que es el neumotórax espontáneo secundario cuando hay una patología subyacente en los pacientes vamos a tener lo que es el neumotórax de tipo traumático que puede ser iatrogénico o no iatrogénico ¿bien? y lo que es el neumotórax catamanial que está relacionado o está en relación a los ciclos menstruales dentro de lo que es la incidencia de lo que es neumotórax vamos a ver de que sea espontáneo primario o secundario va a ser más frecuente en hombres que en mujeres ¿bien? es 3 a 6 veces más frecuente en varones que en mujeres una de las últimas incidencias de neumotórax espontáneo primario se ve de que en un estudio realizado en Estados Unidos la incidencia es de 7.4 casos por 100.000 habitantes en comparación a 37 casos por 100.000 habitantes en estudios realizados en el Reino Unido ¿no? y siempre 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 los neumotórax espontáneos primarios van a ser más frecuentes en jóvenes y varones ¿bien? con respecto a los neumotórax espontáneos secundarios así mismo también van a ser más frecuentes en varones ¿no? y generalmente se presenta en pacientes mayores de 55 años ¿bien? dentro de las patologías pulmonares asociadas a la presencia de neumotórax espontáneo secundario tenemos más frecuentemente asociado la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede estar presente en más del 70% de los casos ¿bien? y en áreas endémicas como es el Perú siempre hay que tener en cuenta la tuberculosis mejor dicho las secuelas de tuberculosis como causas de neumotórax espontáneo secundario ¿bien? esta es una clasificación de lo que viene a ser la etiología del neumotórax ¿bien? en lo que respecta al neumotórax espontáneo primario generalmente son pacientes jóvenes delgados leptosómicos ¿bien? con hábito tabáquico generalmente generalmente estos pacientes tienen hábitos de 20 cigarrillos al día también hay excedentes de consumo de cocaína ¿no? o de marihuana también hay ciertas profesiones como puede ser pilotos o buzos que tienen mayor posibilidad de presentar este tipo de complicaciones a nivel del espacio pleural dentro de las causas de neumotórax espontáneo secundario a la cabeza lo que es EPOC ya hemos visto que pueden explicar entre el 50 y 70% de neumotórax espontáneo secundario ¿bien? en zonas endémicas como la nuestra tuberculosis otras causas de neumotórax espontáneo secundario tenemos anamfilosis quística ¿bien? en el caso de en las causas infecciosas aparte de la tuberculosis también la infección por neumocistosis por neumocistis perdón dentro de lo que viene a ser el neumotórax catamenial esto tiene un comentario aparte ya hemos dicho que se da en lo que vienen a ser los ciclos menstruales generalmente se da luego de 72 horas de iniciar el ciclo menstrual es frecuente en mujeres que se encuentran entre edades de 20 y 40 años ¿bien? y muchas veces las pacientes van a tener antecedentes de endometriosis ¿bien? es la característica de lo que viene a ser el neumotórax catamenial con respecto al cuadro clínico del neumotórax esto es para recordar algo que ya han estado viendo en las prácticas diarias estos pacientes van a presentar un dolor torácico de inicio súbito al igual que la disnea ¿bien? generalmente este dolor torácico son de características pleuríticas van a incrementarse con los movimientos respiratorios es por eso que muchas veces estos pacientes van a acudir a la emergencia con una respiración un poco más superficial ¿bien? la presencia de tos seca no es infrecuente dependiendo de la magnitud del neumotórax podemos presentar o el paciente puede presentar hipotensión o taquicarria ¿bien? y datos de hipoperfusión dependiendo de la cuantía del neumotórax generalmente los pacientes con neumotórax espontáneo secundario van a tener una presentación clínica mucho más grave que los primarios obviamente por la cantidad de reserva funcional que tienen estos pacientes ¿bien? y a pesar de que el neumotórax presenta una clínica bastante florida hasta un 10% de los pacientes pueden cruzar completamente asintomáticos esto es en el caso de los neumotórax espontáneos primarios ¿cuál es mi plan de acción o de trabajo una vez que estoy frente a un neumotórax? obviamente debo confirmar la presencia de neumotórax ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? una radiografía de toras de preferencia póstero anterior e inspiración si estoy con un paciente que viene desaturando o con evidencia de falla respiratoria debo realizar una gasometría ¿bien? la tomografía es un estudio que no se realiza de primera instancia bueno suele recomendarse el uso de tomografía sobre todo en neumotórax espontáneo secundario ¿no? o para descartar si hay algún tipo de patología a nivel hiparengima que pueda estar ocasionando el neumotórax en el caso de pacientes que presenten recurrencia ¿no? la presencia de si estoy sospechando la presencia de bulas o veo bulas en la placa de tórax es mejor realizar una tomografía para poder evidenciar mejor estas alteraciones ¿no? hay que realizar estudios tomográficos previos a intervenciones quirúrgicas que busquen reparar la causa del neumotórax ¿no? y obviamente si tengo fuga persistente una vez colocado el tubo de drenaje torácico en estos pacientes debo realizar esta prueba de imagen al igual que en el derrame pleural la ecografía torácica es muy útil en la unidad de cuidados intensivos ¿no? porque ayuda a valorar rápidamente la presencia de neumotóras en estos pacientes tienen que saber de que la ventilación mecánica puede producir neumotóras con cierta frecuencia y muchas veces la ecografía torácica va a ayudar a poder determinar la presencia de este en pacientes inestables el electrocardiograma es un estudio que no se realiza de rutina en pacientes con neumotórax a menos que tenga sospecha o dudas de que mi paciente pueda estar presentando alguno de esos tipos de diagnósticos diferenciales ¿no? si estoy con un paciente con sospecha de taponamiento o infarto agudo de miocard o pericarditis entonces en ellos debo realizar un electrocardiograma para poder determinar si hay algún tipo de evento cardíaco que esté asociado a este cuadro ahora se ha visto que neumotóras totales que producen desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral pueden tener alteraciones a nivel del electro frecuentemente se ve ondas negativas en todo lo que van a ser a nivel de precordiales y en algunas ocasiones se puede ver se puede observar complejos pequeños a nivel del QRS dentro del diagnóstico diferencial que debo realizar en un paciente con neumotórax ya hemos mencionado el taponamiento cardíaco la presencia de bulas gigantes el infarto agudo de miocardio la pericarditis también cuadros de neumonía muy sintomáticos y las pleuritis dentro de lo que es la clasificación radiológica del neumotórax hay diversas opiniones no hay consenso hasta el momento para poder determinar el volumen en concreto de un neumotórax al momento de evaluar a un paciente entonces una de las clasificaciones bastante sencillas que se tiene a nivel de lo que vienen a ser las imágenes radiográficas tenemos la clasificación de la separa bien donde determinamos o hablamos de neumotórax parcial completo y total hablamos de parcial si es que la separación entre la pleura visceral de la cavidad pleural o de la parietal bien se hace solamente ocupa parte de toda la cavidad si esta separación ocupa todo el largo de la cavidad pleural hablamos de un neumotórax completo y en caso de que el colapso llegue a formar o a producir un muñón en el emitorax afectado hablaremos de un neumotórax total en este caso tenemos una radiografía postura anterior algo expirada donde las líneas las flechas amarillas señalan la presencia de un neumotórax ubicado en el tercio superior del emitorax izquierdo que en este caso sería un neumotórax de tipo parcial porque no diseca en su totalidad mejor dicho no se ve de que este neumotórax abarque toda la cavidad pleural bien otra de las clasificaciones bastante utilizadas es de la sociedad la sociedad inglesa la BTS la sociedad inglesa de adetórax donde se habla de neumotóras pequeños y grandes bueno aquí que se tiene que se tiene en consideración aquí se tiene en consideración la distancia que hay desde la pared torácica hasta la pleura visceral teniendo en consideración lo que es el hilio quiere decir si esta separación de la pared torácica de la pleura visceral es menor de 2 centímetros a la altura del hilio estoy hablando de neumotóras pequeños si esta separación es mayor a 2 centímetros hablaré de neumotóras grandes bien así que bueno personalmente la clasificación de la CEPAR es bastante mucho más cómoda que realizar porque muchas veces estando en emergencia o atendiendo a pacientes rápidamente es imposible tener determinaciones mucho más exactas en lo que viene a ser la distancia así que una forma bastante práctica es utilizar esta clasificación hay diversas fórmulas para poder tratar de cuantificar el volumen del neumotórax bien una de las fórmulas más utilizadas es la siguiente tenemos un neumotórax como pueden observar en el diagrama bien donde se intenta calcular el porcentaje de neumotórax que abarca lo que viene a ser el emitor afectado tenemos lo que es aquí la pleura parietal y la pleura visceral se miden tres distancias una que depende del ápice desde la pleura parietal a la pleura visceral otra la que abarca desde la parte external bien hacia la pleura visceral y la otra distancia que se encuentra a nivel de las bases se hace una suma de estas tres mediciones en milímetros y se divide entre tres y con eso se puede calcular más o menos el porcentaje de volumen del neumotórax que afecta al paciente pero generalmente este tipo de fórmulas como les vuelvo a repetir en la práctica clínica no se realiza pero debe de conocerse se debe saber bien este es un neumotórax total como pueden observar es una radiografía de torax donde vemos una radiolucidez que abarca todo el neumotórax derecho bien y como señala la flecha vemos el muñón que se forma a nivel de lo que es el pulmón derecho completamente colapsado bien cuando tenemos antes bueno se mencionaba que los neumotórax a tensión mejor dicho de neumotórax a tensión cuando teníamos estas imágenes bueno entonces actualmente se está en las últimas revisiones se habla de que hablamos de neumotórax a tensión cuando aparte de tener estas imágenes tenemos repercusión hemodinámica en el paciente quiere decir si yo tengo un paciente que me está produciendo falla respiratoria y me está reproduciendo repercusión hemodinámica con datos de mala perfusión o hipotensión o taquicardia estoy hablando ya de neumotórax a tensión donde se incluye la parte de hallazgos clínicos como radiográficos en este caso es una radiografía también postura anterior donde vemos lesiones de aspecto reticular lineal en ambos semitórax como pueden observar en especie de redes bien y en la parte superior del hemitoras derecho vemos un neumotórax parcial esto es un clásico ejemplo de un neumotórax espontáneo secundario en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difuso en esta otra imagen tenemos una tomografía en corte axial ventana parenquimal donde observamos un neumotórax bilateral bien bilateral asociado a un neum mediastino la presencia de aire a nivel del mediastino y también la presencia de empisema subcutáneo esto es en el caso de un paciente tras un accidente de tránsito bien este es un neumotórax de tipo traumático que es la causa más frecuente de neumotórax la escuela americana de de tórax ha propuesto ciertos criterios para hablar de estabilidad en el paciente o estabilidad en el neumotórax tenemos dentro de los criterios de estabilidad en el neumotórax tenemos la frecuencia respiratoria tenemos la frecuencia cardíaca lo que es la presión arterial sistémica la saturación del paciente al momento de estar evaluado y la capacidad bueno y también se incluye dentro de eso la capacidad que tiene el paciente de pronunciar o hablar frases bien si cumplimos estos criterios estamos hablando de que tenemos un paciente con neumotórax pero estable en el momento de la primera evaluación bien esto puede cambiar conforme pasen las horas si puede cambiar obviamente si ya veo alteraciones a nivel de estos patrones ya puedo sospechar que mi paciente o la presencia del neumotórax está comprometiendo hemodinámicamente al paciente ahora dentro del tratamiento del neumotórax en el caso de que haya datos de falla respiratoria e inestabilidad hemodinámica es debemos tratar de tratar de drenar el contenido de aire en estos pacientes y debemos intentar la expansión pulmonar urgentemente muchas veces con la colocación de tubos de drenaje torácico bien otras medidas que deben tener en cuenta es la analgesia adecuada en el paciente porque el paciente va a tener mucho dolor el control el manejo del dolor va a ser muy importante para mejorar la ventilación en estos pacientes no se recomienda que el paciente esté en reposo absoluto pero si se le comunica o se le dice que no haga esfuerzos grandes bien y siempre que sea necesario el uso de oxigenoterapia dentro de lo que hace el tratamiento de los nemotoras tanto primario como secundario bien con respecto al nemotoras espontáneo primario muchas veces en algunos casos sobre todo si son pequeños o parciales pueden responder a la oxigenoterapia con alto flujo bien entonces estos pacientes pueden resolver el nemotoras sin tener que realizar otro tipo de procedimientos terapéuticos en ocasiones esto no será suficiente y va a ser necesario la realización de drenajes por aspiración simple bien en donde colocamos una aguja con jeringa en el segundo espacio intercostal y aspiramos el aire que está comprometiendo o produciendo el nemotoras en los pacientes sobre todo en pacientes que ya pues tienen nemotoras mucho más importantes cuando no tenemos una resolución mediante este tipo de procedimientos que habitualmente no lo realizamos colocamos un drenaje toráxico bueno generalmente la resolución del cuadro de nemotoras se da entre las 48 y 72 horas luego de la colocación del tubo y en qué pacientes yo debo plantearme la posibilidad de cirugía para resolver un nemotoras es en aquellos pacientes que después de 5 o 7 días de colocación del tubo no presentan mejoría o no resuelven el nemotoras esos pacientes van a ser candidatos para cirugía si tengo un segundo episodio de nemotoras ya está recurriendo el cuadro de nemotoras es otra indicación para tratamiento quirúrgico en el caso de nemotoras bilaterales también es otra indicación pacientes que han tenido antecedentes de nemotoras espontáneos primarios en el pulmón contralateral nemotoras atención también es otro tipo de las indicaciones y en pacientes que tienen profesiones de riesgo como pueden ser pilotos o busos en el caso de nemotoras espontáneos secundarios siempre estos pacientes van a ser hospitalizados generalmente y sobre todo porque tienen una patología pulmonar de base ya hemos visto que el EPOC es lo más frecuente estos pacientes van a necesitar van a necesitar siempre o casi siempre la colocación de un drenaje torácico bien en pacientes que presentan un segundo episodio bien hay que plantearse la posibilidad de pleurodesis porque el porcentaje de recurrencia es muy alto en estos pacientes quiere decir si un paciente que tiene EPOC presenta un nemotoras el porcentaje de recurrencia de un segundo episodio es en más del 80% y es por eso de que la pleurodesis va a ser una opción de tratamiento en estos pacientes muchas veces dentro de lo que debe ser el tratamiento quirúrgico es necesario realizar toracoscopías para poder llevar a cabo una pleurodesis mucho más directa en estos pacientes y también el uso de pleuroptomía y dentro de las patologías que abarcan la pleura también tenemos las neoplasias hemos visto que las causas más frecuentes de derrame pleural maligno van a ser las metástasis hemos hablado que el NM de pulmón es una causa muy importante y también lo que es el cáncer de mama en mujeres pero hay otras patologías que implican de por sí a la pleura y en este caso estamos hablando de lo que es la presencia de mesotelioma este es un tumor maligno que se origina en células mesoteliales es un tumor maligno originario de la pleura su localización puede ser pleural pericárdica peritoneal el principal factor etiológico causante de la presencia de mesotelioma en estos pacientes va a ser el antecedente de exposición al asbesto hay que recordar que el asbesto es un componente que era muy utilizado en la fabricación de cemento o de porcelana así que muchos pacientes que han trabajado con este tipo de sustancias con el tiempo han logrado han llegado a producir a como se llama presentar este tipo de neoplasias malignas de la pleura bien generalmente este tipo de mesoteliomas se presentan en pacientes mayores de 60 años dentro de lo que viene a ser la clasificación histológica tenemos que el tipo histológico más frecuente es el de tipo epiteloide que se puede dividir de tipo túbulo papilar acinar adenomatoide y sólido hay otro tipo de ya es un histológico dentro del mesotelioma que es el tipo sarcomatoide y un tercer tipo que es el mixto que es una combinación tanto del epiteloide como del sarcomatoide dentro del cuadro clínico que van a presentar estos pacientes lo que más característica al mesotelioma es el dolor torácico que es un dolor torácico continuo e intenso bien el paciente maneja muy mal lo que es la parte del dolor si yo veo un paciente con un dolor intenso que difícilmente calma con la analgesia y que aumenta con los movimientos respiratorios y tengo un droma pleural probablemente la causa maligna está a la cabeza y que se trate de un mesotelioma mucho más y sobre todo si tengo un paciente que tiene antecedentes de exposición al atesto hay que pensarlo en primer lugar bien dependiendo de la cantidad de derrame que tengan estos pacientes al momento del diagnóstico pueden presentar lo que es disnea disnea de esfuerzo muchos de ellos también se asocian o presentan tos de tipo no productiva y algunos pacientes pueden presentar síntomas como sudoración nocturna es por eso que muchos de estos casos inicialmente van a ser catalogados como tuberculosis hemos visto muchos casos que inician tratamiento con esquema específico a pesar de tener todo el estudio para tuberculosis negativo y obviamente no mejoran y lo que al final resulta es que son pacientes que tienen o que presentan un mesotelioma ¿ya? generalmente si hay compresión a nivel del plexo brachial médula espinal a nivel intestinal lo que es la presencia de síndrome venacaba superior o falla cardíaca o sea puede haber ese tipo de manifestaciones dependiendo de la invasión que tenga ese tipo de neoplasia ¿bien? la presencia de síndromes paraneopléticos en estos pacientes son bastante raros y con respecto a la expresión física ¿no? lo que vamos a encontrar son datos o signos de la presencia de derrame ¿bien? dentro de lo que viene a ser el diagnóstico lo que hay que realizar a primera de primera instancia es una placa de tórax luego siempre hay que realizar una tomografía con contraste para poder valorar alteraciones en el nivel de la pleura y valorar extensión de la de la neoplasia ¿bien? estos pacientes deben ser sometidos a teraposentesis y necesariamente van a tener que realizarse biopsias pleurales para poder determinar la presencia de este tipo de malignidad ¿bien? en algunos pacientes que no son concluyentes de este tipo de estudios van a ser tributarios de realizar biotaracoscopías o terapotomías abiertas para toma de biopsia bueno la broncoscopía debe realizarse si yo sospecho que puedo tener algún tipo de lesión endobronquial asociado que no es lo habitual ¿bien? pero en pacientes en los que yo sospecho de que puede haber algún tipo de compromiso a nivel endobronquial debo realizar broncoscopía o lo que viene a ser la realización del ebus bueno dentro de lo que son factores pronósticos en los pacientes difícilmente estos pacientes van a conseguir la remisión completa luego del inicio de quimioterapia generalmente la supervivencia de estos pacientes una vez realizado el diagnóstico es de unos 6 a 12 meses después de hacerlo ¿no? el pronóstico es bastante malo en estos pacientes y como les vuelvo a repetir no es infrecuente ver pacientes que son catalogados como tuberculosis y al final son neoplasias malignas de pleura el tratamiento es un manejo multidisciplinar ¿no? muchas veces estos pacientes pueden ser candidatos a cirugía ¿no? pero solamente el 20% de ellos van a tener una resección macroscópica de toda la pleura ahora siempre la cirugía va a ser indicada en estadios precoces en caso de que ya exista una extensión importante de la de la neoplasia el tratamiento va a ser quimioterapia más radioterapia ¿no? y muchas veces la indicación de pleurosis va a estar va a ser dada dependiendo de la frecuencia y la cantidad de líquido que llegue a acumularse en estos pacientes y ahora sería todo acerca de lo que son patologías de la pleura por el momento ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? Adrián doctora buenas tardes para evitar el tema de reexpansión que tengo entendido que es endomotorax pero puede darse creo en cualquier drenaje rápido ¿cuál sería la velocidad recomendada de drenaje? más que velocidad estamos hablando de volumen tanto en el de motoras como en el derrame plural de derrames plurales cuantiosos hay que evitar drenar volúmenes por encima de 1500 ¿bien? entonces dependiendo de muchas veces los derrames plurales van a estar a tensión entonces tengo que tratar de hacer un drenaje de forma paulatina ¿no? por ejemplo podemos hacer colocamos el tubo de drenaje damos primero 300 clampamos ¿no? luego una cantidad mucho más 300 más de esa forma de forma paulatina ir clampando el tubo de drenaje pero no exceder el volumen de 1500 al día ¿no? y obviamente tampoco 1500 de forma rápida porque eso sí puede producir el erema por expansión ¿alguien? ¿alguna duda más que tengas acerca de eso? no gracias ¿alguna otra duda que tengan acerca de lo que viene a ser enfermedades en la pleura? ¿ninguna otra? ¿todo les ha quedado claro? María sí doctora con respecto a los criterios del light solamente basta que se cumpla uno para poder definir que estamos frente a un exudado o así es o un solo criterio es suficiente así es ¿alguna duda más? Ariana doctora como usted ya mencionó es difícil aislar en el caso de un derrame tuberculoso a las micobacterias en el líquido pleural o en quería consultarle mencionó que más que nada nos basamos en el ADA para el diagnóstico ¿en qué casos específicos solicitamos biopsia? generalmente en todos los pacientes que sospecho de T. pleural como sabemos que el rendimiento de los cultivos y del becánico pleural va a ser prácticamente no vamos a hablar de la micobacteria a todos le realizamos biopsia a todos siempre que hacemos un procedimiento hacemos la tóraco hacemos también biopsia a todos los pacientes porque obviamente el hecho de poder hallar cambios histológicos compatibles con tuberculosis es mucho más factible en la biopsia pleural todos los pacientes van a biopsia ¿algún otro tipo de duda que tengan? ¿alguna duda más que tengan acerca de lo que es derrame nemotórax o mesotelioma? ninguno otro ¿no? muy bien listo chicos si no hay otro tipo de duda doy por finalizado la clase del día de hoy ¿bien? creo que tienen que dar un examen si no me equivoco sí doctora muy bien listo suerte en el examen nos vemos ¿bien?